Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pinea de TFKM Foundation Toy for Kids Miami iniciando nuestra semana informativa en Conéctate con TFKM. Recuerden sintonizarnos martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde por Radio Luz Miami y también Cadena Azul 1550 AM. Hoy tenemos información sobre la vacuna que muchos estaban esperando ya que Pfizer dice que su vacuna contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años es segura. La farmacéutica Pfizer aseguró que los ensayos clínicos muestran que su vacuna para menores es totalmente segura y que no va a correr ningún riesgo, por lo que ahora buscará la aprobación de la FDA para comenzar así pues la aplicación de este antídoto a los pequeños y estar de una manera un poco más tranquila. Recuerden que el tema ahora en las escuelas es que estos niños que están entre las edades de 5 y 11 años no tienen la protección de la vacuna como lo tienen los de 12 en adelante. Entonces es un paso y una noticia muy positiva para iniciar la semana y también tener un poco más de tranquilidad en lo que viene. Así que ahora esperar la aprobación y los próximos pasos a seguir así que estén siempre sintonizando nuestros programas informativos para poder darles esa actualización. Y también a partir de noviembre Estados Unidos exigirá la prueba de vacunación a los visitantes extranjeros. El mandato federal entrará en vigor a partir del primero de noviembre para todos los extranjeros que buscan ingresar al país por vía aérea. Además de estar completamente vacunados, los viajeros internacionales deben mostrar y someterse a una prueba PCR del COVID-19 tres días antes de irse al destino que sería en este caso los Estados Unidos asegurándose por supuesto de estar negativo al virus. Esto tiene que hacerse igual como se hacía antes, 72 horas antes de abordar y una prueba PCR que es la que va a dar el resultado más certero. También hay nuevos requisitos para ciudadanos y residentes de Estados Unidos que regresan al país. Esto que les dije anteriormente aplica para los extranjeros, los turistas y ahora si usted es residente, si usted tiene ya el green card, si usted tiene la residencia permanente o temporal no importa, pero el residente o es ciudadano deben que no estén vacunados. Los aclaro esto, que vuelvan al país en avión pues también deben someterse a una prueba para entregar este resultado negativo del COVID-19 un día antes de sus vuelos y luego realizarse una segunda prueba cuando lleguen al suelo americano. Al momento no se exige la prueba de vacunación para los vuelos internos aquí en los Estados Unidos aunque eso es algo que podría cambiar en el futuro. Yo creo que todo esto hemos estado viendo que hemos estado en situaciones bastante comprometedoras bastante complicadas con el tema del COVID-19, todos los cambios que nos estamos enfrentando pero lo más importante es que usted tome conciencia no queremos decirle nuestros mensajes desde hace muchos meses que usted tiene que vacunarse, sino usted debe vacunarse. El tener es muy distinto al deber, pero sin embargo si usted toma su decisión de no vacunarse le pedimos también entonces que no haga una campaña negativa en contra de las personas que tienen una duda en tomar ese paso de la vacunación. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos visto en las redes sociales personas que se han encargado de que si por ejemplo ellos no quieren vacunarse, no están de acuerdo con la vacuna no están de acuerdo con que pidan un pasaporte de vacunación o simplemente la tarjeta de vacunación o que tan solamente le pregunten, usted está vacunado si ellos no están en ese mismo ambiente, si no están de acuerdo en vacunarse y nunca lo van a hacer, no invite al otro a tampoco hacerlo simplemente no lo haga usted, pero no lo haga viral no coloque teorías conspirativas que son falsas no coloque o no postee cosas en su Instagram, en sus blogs que personas vayan a identificarlo o determinarlo de una manera incorrecta y sobre todo sea muy responsable con lo que dice pero también con lo que hace si usted no es de ese grupo de la vacunación tome la distancia social tome cuidarse, mantenerse con la máscara y saber que usted puede llevar el virus a donde usted menos se imagina y contagiar y perjudicar a la persona que menos usted también lo hace que tengan todos una excelente noche de lunes mañana 5 de la tarde, Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM y también te vamos a dar lugares donde están buscando empleo y tú puedes ser uno de ellos gracias y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas